¡La escándala! ¿Qué escándala? ¿Qué escándala? ¿Qué escándala? ¿Qué escándala? ¿Qué escándala? ¿Qué escándala? Pues miren, muchos se habían memorado en redes sociales que Roger o la Roger había terminado con Gaby Ramírez. Pero ninguno de los dos había abierto la broca. A ver, pero ¿quién terminó? ¿A quién es la pregunta? ¿Roger a Gaby o Gaby a Roger? No te lo voy a decir. Es bien importante recordar, Miguelito, que Roger se fue a México con Gaby por amor. Porque la que tenía trabajo era ella. ¿Cómo que terminan? Pues ya mañana más desmenuzadito todo, pero Roger fue el primero que abrió la boca y dijo que ya no anda con Gaby Ramírez. Vamos a ver qué fue lo que le preguntan en el screen y qué es lo que pone ahí. Hola, Roger. A veces no necesitas ser valiente en situaciones difíciles. A veces solo necesitas tener paciencia. Le ponen, creo que nos falta una respuesta de ustedes, hola, Roger y Gaby, para no seguir especulando. Y pone, hola, Roger, ya no estamos juntos. ¡Anda! Dice ya no estamos juntos. No dice ya no andamos. ¡Ay, lo mismo estamos especulando! Pero no andamos. A ver, si se van estando juntos y él dice ya no estamos juntos, creo que por ende ya está diciendo que ya no hay nada. Ahora, fíjense lo que me enteré, me enteré y tengo la certeza de que sí es, que le hicieron palomayombe o que le hicieron alguna brujería. A ver, a ver, a ver, ¿a quién? ¿A Roger le hicieron una brujería? A la relación para que terminara. ¡Ay, por Dios mío! No quedas en esas tonterías. ¡Lizón macumba! Brujería tipo la de Jerry y Pablo Morton, palomas. Pues no sé de qué tipo, pero de que Roger dice que le hicieron palomayombe o brujería y que le echaron una maldición a esa relación. Oye, es una verdadera tristeza, una pareja tan linda, tan querida en redes sociales que haya terminado. Eso de las macumbas y las brujerías, la verdad, yo no creo absolutamente nada. La pregunta es, Miguel, me dejas con los dudas porque dijiste, mañana les voy a decir cómo. ¿Estás hablando de que hay posiblemente una infidelidad? Pues mira, se dijeron muchas cosas. Se dijeron muchas cosas. Se dijeron que Roger andaba con un chavo. ¿Qué? Se dijo que Gaby andaba bien alzada. Se dijo que Roger después no andaba con un chavo, que andaba con una chava. ¡Oh, qué grave! A ver, bueno, pero nos vas a traer más información, más carnita. ¡Uy, mañana! Mañana todo desmenuzadito. ¿Por qué? Porque Roger, ¿cuánto creen que ya no tenían juntos? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Cinco meses. Cinco meses y nos acabamos de enterar nosotros apenas. Oye, no, Miki, pero yo los veo en Instagram y si estaban juntos. Pues no, tienen cinco meses separaditos. A lo mejor vivían juntos, pero ya dormían en camas separadas. ¿Puede ser? ¿Puede pasar? Oye, pero vamos a tener una declaración de alguien o de Multimedios. Gaby y Roger estuvo con nosotros, debemos de tener algo. Te encargo, Miguel, que vayas. Ya te he dicho yo lo que debes de encargarte, unas nylon porque no tienes, unos calzones con esponjita. Eso encárgame, yo sé hacer mi trabajo. Tú, chu, chu, chu. Para mañana, por favor. Mañana va a ver aquí. Verámos qué fue lo que pasó, Miguelito. Así es. Esto fue... ¡Qué escándalos! Gracias, Miguelito, por la escándalos.